Yo soy Juansi, cantante del Grupo Scorpio, muy feliz de esta invitación, así que esperamos el cumpleaños de Comodoro 2021, no nos falle. Soy el Tano Soriani, cantante de Comodoro junto a Santino, que es el más pequeño de Comodoro, de acá del sur. Santino tiene 5 años, yo también formo parte de una banda que vamos a estar en el cumpleaños de Comodoro, orgullosos de esta fiesta, con muchas ansias, esperando el aniversario de nuestro Comodoro. Así que ese día vamos a estar compartiendo con gente, con artistas de acá de Comodoro, así que los esperamos, a toda la gente de Comodoro, con muchas expectativas, sé que va a ser un día espectacular. Con artistas nacionales, bueno, qué más puedo decirle a la invitación para todos los comodorenses. ¡Feliz cumpleaños, Comodoro! Soy Jeremías, uno de los artistas locales convocados para este aniversario número 115 de la ciudad. La verdad que estoy muy agradecido al municipio, a la Secretaría de Cultura, por esta convocatoria, porque sin duda es fundamental para los artistas locales mostrar el trabajo que realizamos con tanto esfuerzo. Bueno, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Luis Escalada, soy bajista y una de las voces de La Container, una banda nuevita. Apenas estamos tocando desde principios de enero. Y bueno, estamos muy contentos de haber sido convocados por la gente de Municipalidad, de Cultura. Y bueno, felices de poder llevar nuestra música a toda la gente de Comodoro, Río Ávila. Estamos haciendo por ahora covers de rock and roll y vamos a ver si podemos presentar algún temita propio para que... Bueno, nos parece que es una buena oportunidad para que la gente de Comodoro ya empiece a escuchar un poquito más de La Container. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y nos estamos viendo el fin de semana, el fin de semana, perdón, de este acontecimiento tan importante que es el cumpleaños de esta ciudad. Viva el rock y Comodoro nos une. 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 Feliz cumpleaños, Comodoro. Comodoro nos une.